Hola chicas, soy Virginia me podéis encontrar en el blog de mi pequeño tesoro y hoy os traigo un tutorial para Copic España ya sabéis también que pertenezco al equipo de diseño de Copic España y hoy me toca enseñaros un trabajito nuevo y explicaros como lo he hecho hoy os enseño algo un poco diferente a lo que estáis habituadas a ver entre mis trabajos todas sabemos que está muy de moda lo de los bullet journal las agendas decoradas y demás y bueno, pues por qué no yo también he querido intentarlo así que lo que he hecho ha sido un separador para mi agenda y os voy a contar en un vídeo un poquito largo, lo reconozco os voy a contar como lo he dibujado y como lo he coloreado con Copic si os apetece verlo, pues ya sabéis, estáis invitadas a ver este tutorial espero después ver vuestros trabajos y vuestros comentarios vamos a ello, ¿vale? bueno, pues para adelantar un poquito de trabajo lo que he hecho ha sido ya cortar mi hoja, mi separador hacerle la pestaña y los agujeros para colocar en mi agenda y vamos a empezar con algo muy básico, ¿vale? ya veréis que sencillo es que yo no sé dibujar y bueno, pues creo que va a quedar algo chulo lo primero que hago es mi círculo centradito más o menos en la hoja ¿por qué no cojo el compás? pues porque no quiero el agujero en el centro así que me apaño con lo que tenga un vaso, un tazón pues en este caso ya veis el rollo de cinta de carrocero y marco mi círculo que va a ser la base de mi corona de otoño ¿vale? no sé si lo veis bien yo creo que os voy a acercar un poquito la cámara aunque me cuesta un poco más trabajar pero lo voy a acercar un poquito más a ver si lo consigo sin que se me desmonte el chiringuito a ver si lo veis un poco mejor voy a acercarme lo más posible ¿vale? porque os digo en este papel que estoy utilizando evidentemente para Copic el lápiz pues cuando se marca demasiado luego se borra bastante mal y quedan marcas entonces no voy a marcar mucho el lapicero así que a lo mejor os cuesta un poquito ver los dibujos que voy haciendo bueno, ya tengo mi círculo que va a ser la base ¿de acuerdo? y ahora a partir de aquí voy a empezar a dibujar mis hojas de otoño según más o menos pues una distribución que más o menos me guste voy a hacer diferentes hojas ¿vale? como veréis no soy muy buena dibujando pero bueno pues está tan de moda eso de hacerse cada una sus bullets sus dibujitos sus cositas sus cositas bueno pues ¿por qué no? ¿por qué no intentarlo? ¿vale? no soy maravillosa dibujando pero ¿por qué no intentarlo? al menos os aseguro que al menos me voy a divertir y vosotras seguro que también así que voy a empezar a hacer mis primeras hojas una de las hojas que me gusta muchísimo son las de los castaños de indias son hojas que me encantan no son muy complicadas de dibujar de todas maneras os digo si veis que no os atrevéis a hacerlo directamente sobre sobre vuestra sobre vuestra primera sobre vuestra primera corona pues intentar practicar en hojas sueltas ¿vale? esperamos ya veis que no es no es muy difícil pero cogéis una hojita aparte y empezáis a practicar ¿vale? lo siguiente que voy a dibujar van a ser otro tipo de ramitas la verdad es que no sé a qué árbol pertenecen pero sí que me gustan sí que me gustan mucho veréis que voy siguiendo el circulillo por donde por donde me voy a guiar para hacer todo todo el dibujo ¿vale? para hacer toda mi corona voy a hacer unas ramitas por aquí estas como veis las voy a alargar bastante por aquí así y por aquí así no tengáis miedo de poneros a dibujar ¿vale? porque bueno pues al final pues evidentemente no todas somos artistas y no todas somos ni Dalí ni Picasso ni nada que se le parezca se trata al final de bueno pues de divertirnos y sobre todo de tener nuestros trabajos personalizados así que no tengáis miedo de intentarlo a ver y como veis bueno pues borro vuelvo a borrar vuelvo vuelvo a dibujar con calma y sobre todo con mucha tranquilidad y con muchas ganas con muchas ganas de intentarlo ¿vale? ya veis que voy siguiendo por aquí bueno espero que lo estéis viendo más o menos bien porque me estoy dando cuenta que que de vez en cuando saco el dibujo de del centro de grabación para estar un poco más cómoda dibujando y creo que os perdéis algún trozo bueno ya veis más o menos ya voy cerrando mi mi corona ¿vale? la vais viendo y ahora pues me quedan algunos elementos un poquito más de adorno me gustan muchísimo las bolitas estas que tienen los los plataneros me encantan cuando las veo también en los árboles aunque tengo que decir que me da una alergia tremenda pero bueno me me encantan y creo que va a ser probablemente el último elemento que dibuje en mi y mi corona vamos a ello ¿vale? venga este es bien fácil bueno pues hasta aquí el dibujo ¿vale? ahora debería entintarlo con mi calibrado de de Copic yo voy a usar un 02 ¿vale? que es el que tengo me gustan los trazos finitos porque bueno pues tampoco tengo mucho pulso algunas veces y con el trazo finito parece que se nota menos si se te va un poquito la mano lo que pasa es que primero antes de antes de pasarle el 02 voy a intentar centrar un poquito el texto para ver como va a quedar por si acaso alguna de las letras se pasará por encima de alguna de las hojas porque tampoco las quiero hacer muy chiquititas entonces necesito ver que espacio me queda para para las letras y más o menos como me van a quedar en en mi en mi dibujo así que igualmente vamos vamos a vamos a ello yo lo que quiero poner de texto es pues una bienvenida al otoño que tenemos ya encima y lo voy a poner en inglés ¿por qué? pues porque me viene bien práctica básicamente aunque no es mucha práctica que digamos pero bueno yo lo voy a poner en inglés ¿de acuerdo? todas sabemos que está muy de moda lo del tema lettering y va a ser lo que más o menos voy a intentar hacer yo aquí os digo no es exactamente lettering ¿vale? digamos que yo lo que estoy dibujando dibujando yo voy a dibujar mis letras ¿vale? de ahí a hacer lettering todavía me falta mucho me falta muchísimo todavía para aprender estoy en ello algún día a lo mejor lo consigo pero bueno entonces como no voy todavía muy segura con los trazos yo mis letras primero las hago a lapicero ¿vale? y después pues ya les pasaré mi rotulador por encima así que vamos a probar a ver vamos a intentar centrar mi texto yo voy a poner hello autumn y y con las letras pues lo más lo más bonitas posible en dos líneas ¿vale? voy a ello y por supuesto ya sabéis con la goma de borrar aquí al ladito por si las moscas ¿vale? bueno pues el hello ha entrado perfectamente no tengo yo muy claro que el autumn vaya a caber pero bueno vamos a ello bueno pues más o menos ya veis que bueno no han quedado las letras demasiado iguales de tamaño pero bueno me gusta como han quedado distribuidas y bueno intentaré corregirlo al pasar la tinta a ver que tal queda ¿vale? y el siguiente paso como ya os había dicho mi multiliner de Copic un 02 y empiezo a hacer trazos a dibujar pues a distribuir bien ya mis hojas las que están por encima las que están por debajo yo creo que no he puesto muchas que se solapen os recuerdo que estoy empezando que estoy aprendiendo y que todavía bueno pues no quiero meterme en muchas complicaciones ¿vale? vamos a ello un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! Bueno, pues aquí tenéis el dibujo ya entintado con mi calibrado del 02 Veréis que no está todo, 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 todo Ya veréis por qué las bolitas de platanero ya veréis por qué las he dejado sin hacer Ahora tenemos que esperar que seque el rotulador para poder borrar el lápiz y ponerme a colorear Os dije que os enseñaría el boceto que había hecho de mi corona Porque sí que es verdad que antes de hacerlo aquí había hecho una pequeña prueba Bueno, pues como veréis no se parece mucho Aquí está el boceto Algunas yo creo que ya lo habréis visto por Facebook Que ya os enseño un trocito Este es el boceto que había hecho Y bueno, ya veis, este es el dibujo Entonces es algo similar Tenía claro con el boceto he conseguido saber qué hojas me iban a salir mejor Qué hojas me iban a salir peor Cómo las iba a poder distribuir más o menos Pero bueno, luego del boceto a la realidad Pues como habéis visto que lo he ido haciendo otra vez uno a uno Pues ha salido lo que ha salido En fin, eso por un lado Por otro lado, antes de ponerme a colorear mi dibujo con Copic También he hecho unas pruebas de color Os las voy a enseñar Pero ojo Mucho ojo Porque para lo único que me sirven estas pruebas de color Ahí va, que se me desmonta el chiringuito Para lo único que me sirven estas pruebas Es nada más que para saber qué colores me interesan Y qué colores no me interesan A la hora de pasarlo a mi dibujo No es un coloreado preciso y maravilloso De hecho lo estoy haciendo anoche Deprisa y corriendo Probando a ver Este me gusta, este no me gusta Este me parece bien Bueno, pues os lo doy como idea Básicamente como idea ¿Vale? Como idea y como un poquito de práctica Pero bueno, que sepáis que está A ver Que no está presentable precisamente Pero bueno, para que tengáis una idea De lo que yo he hecho Antes de ponerme a dibujar Mejor dicho, a colorear Sobre mi separador ya preparado para la agenda ¿Vale? Os dejaré las combinaciones de color Por supuesto La foto no sé si me atreveré O si me da tiempo Pues intentaré repetir una un poco mejor No sé si me dará tiempo Si no, pues veréis esta De la que no estoy especialmente orgullosa Pero ya os digo Es solamente Pues una prueba de colores Para ver lo que me gustaba y lo que no Y de hecho se ve lo que me gusta y lo que no O sea, como habréis visto No he dibujado ni una sola hoja de arce rojo Porque el arce rojo me parece horroroso Entonces, bueno Del resto pues ya veréis ¿Vale? Seguimos Bueno y ahora empezamos a colorear Ya habéis visto que tengo mis pruebas de colorechas Así que ya solo me queda empezar a colorear mi dibujo ¿Vale? Voy a empezar con las hojas de castaño de indias Y a partir de ahí Bueno, pues seguiré coloreando el resto Os voy poniendo más o menos Bueno, yo creo que ya no hace falta A estas alturas ya no hace falta que os diga Cómo Cómo colorear Vamos Ya sabéis Cogéis vuestros rotuladores Con mucha paciencia Mucho cuidado Yo voy a empezar por el color más oscuro ¿Vale? Esta vez Puesto que mi costumbre Muchas ya sabéis Que mi costumbre habitual Es empezar por los colores más claros Para saber dónde le doy luz Dónde le doy sombra Pero bueno, esta vez Como lo que voy a hacer Van a ser unos degradados en distintos tonos Pues Voy a empezar por el oscuro Para que vayáis viendo Os dejaré la lista No os preocupéis de De colores ¿Vale? Voy a acercaros un poquito más La cámara Hasta donde más o menos pueda Para que veáis un poquito mejor ¿Vale? No voy a ponerle mucho verde Porque Me gustan Más los tonos ocres Los colores más de otoño Pero bueno Como todavía no estamos en el otoño Otoño Pues un poquito de verde Que se vea un poquito ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora vamos a seguir con el resto de las hojitas del dibujo, ¿vale? En otros colores. Vamos a ello. ¡Gracias! 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 ¡No! Bueno, ahora vamos a seguir con el resto, esas hojitas chiquititas que os decía que no sé de qué árbol pero que me encantan. A ver si la puedo acercar un poquito más para que lo veáis un poquito mejor sin que se me desenfoque el invento. Vamos a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya veis que estas hojitas son chiquititas chiquititas y la punta de mi cópic casi no cabe así que como podéis ver pues yo también me salgo de vez en cuando y bueno pues en fin, ¿qué le vamos a hacer? Procuro no salirme pero es tan pequeñito, tan pequeñito que a veces es casi casi imposible que no se vaya la punta de nuestro rotulador. Bueno, pues ya veis que estas también están terminadas de colorear y ahora nos quedaría por terminar de colorear las bolitas de platanero. Bueno, que las he dejado para el final, bueno pues por dos motivos. Primero porque son las únicas que no están entintadas, ¿vale? Y segundo porque son probablemente las que más trabajo me van a llevar, aunque no lo creáis. Son muy fáciles, ¿vale? Son muy facilitas de hacer, por lo menos tal y como las he hecho yo. Lo mismo, voy a intentar acercaros la cámara lo más posible para ver si consigo que veáis. Vamos a ver si consigo que veáis como las hago, ¿de acuerdo? Espero que esto esté enfocando medianamente bien, porque lo veo en la pantalla chiquitita y me cuesta distinguirlo. Vamos a ello, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis los colores que voy a utilizar para las bolitas de platanero, ¿vale? Y ya veis como van a quedar más o menos. Es divertido hacerlos, lo que pasa es que es muy entretenido. Bueno, como he repartido unos cuantos por todos sitios, a ver, anda mira, se hizo la luz. ¡Qué maravilla! El tema técnico ya veis que todavía me cuesta, pero bueno, todo se andará. Iré mejorando supongo, espero. Vale, vamos a ello, ¿vale? Os cuento, vamos a empezar por este, por ejemplo, de aquí, ¿vale? Lo único que voy a hacer va a ser un montón de puntitos dibujando mi bola. Pero no la voy a cerrar del todo, ¿vale? Porque quiero ir delimitando mis zonas de luz. Lo estoy haciendo con el color más clarito, ¿vale? Entonces voy a ir engordando esta zona, pero esta va a quedar más pequeña. No sé si lo podéis ver, voy engordando esta zona, ¿vale? Todo de puntitos, 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 puntitos. Y bueno, pues ya he dejado claro, no sé si lo veis, dónde va a ir mi zona de luz. Aquí sé que me gusta hacerlo de claro a oscuro, ¿vale? Porque no me gusta pasarme con este tipo de cosas y si la lío, pues el dibujo me lo estropeo y... ¡Hijo, qué poca gracia tiene! Entonces ahora sigo con el siguiente tono. ¿Vale? Creo que ya vais viendo la forma y ya vais viendo cómo va quedando. Sigo con el siguiente tono. A ver si consigo coger cuál es. Empiezo a oscurecer nada más que un trocito. ¿Veis? Cada vez voy oscureciendo. Voy cogiendo menos zona. Aunque me salgo con algún puntito por ahí. Pero voy cogiendo menos zona. Con puntitos cada vez más oscuros, ¿vale? Y ahora ya, por último, el más oscuro de todos. Aquí está. ¿Vale? Entonces, ya tengo mi bolita dibujada. Ahora voy a dar la segunda pasada. Voy pasando otra vez el clarito. Voy llenando esta vez ya de puntos toda la bolita. Como veis. ¿Vale? Me voy al siguiente color. Y sigo llenando mi bolita. Y voy a repasar ahora solo el oscuro. Porque para mi gusto ya se ha oscurecido mucho. Y no quiero que se oscurezca más. ¿Vale? No sé si conseguís verlo. Es tan pequeñita que no sé si conseguís... A ver, voy a intentar subiros el dibujo. A ver. Y voy a intentar enfocároslo. Si lo consigo. Que va a ser que no. Está tan cerca que no hay forma. Bueno, pues... Vamos, más o menos para que lo veáis. De todas maneras, luego intentaré poneros alguna foto... De... De cómo queda. ¿Vale? En detalle. Bueno, pues... Estas son las bolitas de platanero que voy a hacer. Voy a seguir con todas las que tengo repartidas por el dibujo. ¿De acuerdo? Vamos allá. ¡Vale! ¡Gracias! 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 Bueno, no me disgusta la distribución Y como os decía Todavía no tengo mucha soltura Con este tipo de escritura Y después de todo el trabajazo Que me ha llevado la dichosa hoja No quiero liar ¡Gracias! 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 No me he dado cuenta Que me había quedado sin tarjeta de memoria Mientras estaba grabando Y yo he seguido trabajando tan ricamente sin enterarme que no estaba grabando el proceso de hacer mis letras así que no puedo enseñaroslo pero bueno, deciros que la parte principal de este tutorial no era enseñaros a hacer letras todas sabemos que hay 20.000 tutoriales de cómo se hace lettering o cómo se hace falso lettering o cómo se dibujan letras bonitas y demás lo que a mí me interesaba era sobre todo animaros a dibujar vuestra propia corona vuestra propia composición y principalmente a colorearla con Copic daros alguna combinación de colores de otoño que ya habéis visto que al final es probar y decidir cuál es la que más os gusta a vosotras y bueno, pues creo, espero haberlo conseguido a lo largo de todo el tutorial aquí tenéis el resultado, espero que os guste y siento que el vídeo haya sido tan largo y tan pesado pero bueno, pues todavía no sé muy bien cómo hacerlo más cortito gracias por verlo, gracias por haber llegado hasta aquí y espero ver vuestros trabajos y sobre todo leer vuestros comentarios ¿de acuerdo? Gracias 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 gracias